Siempre tú has señalado que existen siete grandes proyectos que pueden transformar, que pueden poner al Perú en el camino del desarrollo. Incluso usas una nueva Singapur, aunque la diferencia de tamaños hace un poco complicado el paralelo. Pero si el Perú fuese una nueva Singapur, sería una especie de potencia regional. Explícanos a grosso modo, digamos, cuáles son estos siete grandes proyectos y luego vamos desarrollando uno por uno. ¿Te parece, Pedro? Empecemos mencionando el de Corío. Corío es como el ancla para canalizar esos siete proyectos. Su importancia es tal porque la justificación de un megapuerto viene del estudio de costo-beneficio de esos otros proyectos que se articulan en torno a Corío. El segundo, esto significa un conjunto de proyectos alrededor de lo que sería Corío. Para empezar, un puerto multimodal. ¿Qué significa esto? Que permita la llegada de vías de comunicación de diferente tipo. Para empezar, los buques, las carreteras, los trenes, los aeropuertos. Es decir, que permita la conectividad tanto a nivel local, a nivel regional sudamericano, e inclusive a nivel mundial. Entonces, de entrada ahí tenemos un conjunto de proyectos que se articulan alrededor de Corío. Está el puertos mismo, está la conectividad que se establecería a través de un aeropuerto, a través de la llegada de trenes, de vías terrestres, y todo eso ya constituye un conjunto de proyectos que puede darle la justificación progresiva al primer proyecto. Tú, cuando hablas de Corío, sueles hablar de un tren bioceánico. Ese es el segundo gran proyecto. El tren que permitiría conectar el Atlántico con el Pacífico. El tercero es el clúster de baterías eléctricas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Sudamérica el llamado cuadrilátero ABCP, que se organiza alrededor del litio. El cuarto proyecto vendría a ser... Permíteme, esta idea de un clúster de baterías eléctricas está vinculado a la explotación del litio. Exacto, exacto. Y el clúster es una aglomeración de industrias que compiten y generan sinergias. Es decir, compiten y se complementan entre sí. El cuarto proyecto vendría a ser todo el clúster de autos eléctricos, que está relacionado al de litio. ¿Por qué? Porque esa materia prima, que es el litio, el oro del siglo XXI, nosotros la podemos transformar ya no solo para exportar litio, sino baterías de litio. Pero ¿quiénes son los que utilizan las baterías de litio? Y ahí se articula un nuevo conjunto de proyectos que pueden ser efectivamente el clúster de autos eléctricos. Y no estamos hablando de traer una planta de autos eléctricos, sino una aglomeración de industrias alrededor de la fabricación de autos eléctricos. Ahora, pero la condición de estos dos proyectos de baterías... Hoy hemos hablado primero de Corío, del tren bioceánico, del clúster de baterías de litio, el cuarto es el clúster de autos eléctricos. Claro, pero la condición de eso es sacar adelante el proyecto de litio que hasta ahora, digamos, no ha adquirido velocidad. Bueno, está adquiriendo velocidad lentamente, pero efectivamente podría agarrar mucho mayor velocidad. Existen ya muchos pedidos para hacer proyectos y concesiones acerca de litio en el Perú. Efectivamente hemos encontrado un primer proyecto en Macusani, en Puno. Pero nosotros no podemos simplemente justificar el clúster de litio en función de lo que tenemos en Puno. Tenemos que colgarnos de otros países, que son justamente el llamado triángulo ABCP, Argentina, Bolivia y Chile. Y yo ya lo mencioné. Argentina, Bolivia y Chile tienen 48% de las reservas mundiales de litio. Si le sumamos Perú, tendríamos 54% de las reservas mundiales de litio. Ese sería el clúster de litio. Porque nosotros podríamos canalizar no solamente la materia prima del Perú, sino la materia prima de Argentina, Bolivia y Chile. Y esas condiciones de competitividad que nosotros conseguiríamos a través de la infraestructura vial portuaria, los llevarían a nuestros hermanos países de Argentina, Bolivia y Chile. ¿Sabes qué? Corío es tan grande que nos conviene sacar por ahí nuestra carga. Por ahí va la cosa. ¿Cómo vamos articulando? La idea del clúster de autos eléctricos, de baterías eléctricas, es convertirnos en el polo industrial de todo el triángulo de litio mundial que representan estos cuatro países. Exacto. Por eso ya hablo del cuadrilátero, porque no es solamente como se solía hablar al triángulo ABC, ABC. No, no, no. Acá está Perú. Y nótese que Singapur escogió una estrategia muy parecida, porque Singapur por muchísimos años fue el mayor puerto del mundo. Y todo lo que comercializaba Singapur no necesariamente provenía de Singapur, al contrario. Singapur fue el vehículo a través del cual los países del Asia, sobre todo el sudeste asiático, pudieron proyectarse al mundo. Y ese es el modelo que de alguna manera nosotros recogemos desde el punto de vista geopolítico para el Perú. Ahora, hasta este momento has mencionado uno, dos, tres, cuatro proyectos. Exacto. ¿Y cuáles son los tres restantes? Bueno, el siguiente será Chancay, de todas maneras. Claro. Ahora, estamos hablando del sur. A Chancay ya lo tenemos como otra zona, digamos, interesantísima para articularse con el centro del Perú. Estamos, mire, solo hablando del sur del Perú. Y los siete proyectos son para el sur. Para el sur y para Sudamérica, porque el kit del asunto es no solamente proyectarse a nivel nacional, sino regional. Y ese es el potencial que nosotros podemos conseguir con el tren bioceánico, que va a llegar inclusive hasta Argentina, Paraguay, Uruguay, a través de la ruta del Paraná, Paraguay, Río Paraná-Paraguay. ¿Y cuáles serían los otros tres proyectos? Los otros están estrechamente vinculados a la transformación energética. Hoy el mundo vive un fenómeno en el cual la humanidad completa está buscando la transformación de las energías fósiles hacia las energías renovables. Y ahí hay un potencial extraordinario justamente porque el Perú tiene todas las condiciones para utilizar, aprovechar e industrializar las energías renovables. Ahí está el clúster de justamente las energías renovables. Y cuando hablamos de ese clúster, estamos hablando desde el hidrógeno verde hasta todo el conjunto de artefactos que van desde los paneles solares, los drones, que ahora con el uso de la tecnología crean un conjunto de industrias que complementan justamente este proceso de la búsqueda de la transformación energética. Le agregamos a eso el proyecto de integración comercial del eje Puno-Uliaca-Tacna con un conjunto de parques industriales que nos permitan, entre otras cosas, hacer que los productos minero-metalúrgicos adquieran valor no solamente como materias primas. Y ahí tenemos los otros proyectos. En primer lugar, los clústeres de industrias minero-metalúrgicas. Es decir, nosotros cómo podemos llevar la minería, la metalurgia peruana con productos de mayor valor agregado. Esto incluso puede generar un conjunto de parques industriales que nos permitan justamente sacar esa producción a través del megapuerto de Corío, y hacia el otro lado del mundo utilizando el corredor bioceánico o tren bioceánico. Entonces, ahí ya tenemos, es como un, cómo se van articulando los proyectos, porque sale el proyecto de litio inmediatamente y nos hace ir a pensar, ¿y por qué solamente vamos a exportar litio? No, baterías. ¿Y por qué solo baterías? Si podemos probablemente, y tenemos las condiciones para que sirva, para un clúster de autos eléctricos. Entonces, es un conjunto de proyectos que puede crecer y sobre todo conseguir la llamada industrialización vertical. Cuando hablamos de un proceso de industriación vertical, estamos haciendo justamente eso.